Este martes, Centro Aguas, Tuluaseo, la CEDAMA, la Policía Nacional e Instituciones Educativas de la Ciudad de Tuluá unieron fuerzas para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, teniendo en cuenta que el municipio de Tuluá goza de un espacio como el lago Chelicote, un humedal que aunque es artificial, es una gran muestra de ecosistema, lo que además lo convierte en un patrimonio municipal. Hemos aprovechado este sitio para llamar la atención de la comunidad, tenemos la presencia de alrededor de 140 estudiantes de diferentes instituciones educativas con las que hemos querido llevar un mensaje de la importancia de los humedales, de con qué tipo de actividades podemos nosotros como ciudadanos contribuir con su cuidado. Entonces el día de hoy hemos desarrollado actividades de limpieza, hemos hecho un recorrido por todo el perímetro del lago, contándole a los muchachos acerca de la historia del lago Chelicote, su importancia, cuáles son los servicios ambientales que nos proveen. Y también, cuáles son los impactos negativos que la misma comunidad ha generado sobre este ecosistema. Adicionalmente se están desarrollando actividades artísticas, concursos y premiaciones. Bueno, con este tipo de actividades Centro Aguas ratifica su compromiso por el cuidado del medio ambiente, por llevar un mensaje de conservación del recurso hídrico, y en especial ese tipo de ecosistemas como son los humedales. Adicionalmente Centro Aguas como Padrino del Lago Chelicote se vincula a esta actividad, haciendo todo este tipo de actividades con el simple objetivo de contribuir con la generación de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, en especial el recurso hídrico. Tuluaseo fue otra de las empresas que se vinculó a esta actividad, la cual esperan repetir en otras ocasiones y lograr que la ciudadanía participe. La idea es recoger todos los residuos, hacer una limpieza general tanto a nivel del lago como del parque. Es una actividad que nosotros venimos realizando en coordinación con las otras empresas en muchos sitios de la ciudad. Desde el año pasado nos estamos integrando a nivel institucional con la idea o con el objetivo de lograr un mayor acercamiento a la población y trabajar por el cuidado del medio ambiente.